Buenas noches, vamos a ver hoy la parte número 11 del vídeo de ajedrez. Hoy se le ha hecho que haga las coronaciones y también se le ha hecho en la parte de juegas negras y los movimientos. Vamos a ver las coronaciones cómo funciona. Otra cosa esto no importa, vamos a hacer una jugada normal. Esto si yo pico aquí, esto es para el enroque, pero si pongo esto aquí ya no lo hace, ya aquí no sale, aquí y nos podemos enrocar aquí sin problema. Bien, vamos a hacer una jugada normalista, vamos a coronar un peón, por ejemplo, este blanco, lo vamos a coronar y lo vamos a convertir en un caballo. El caballo está totalmente operativo. Bien, ahora vamos a coronar un peón blanco arriba. Vamos a coronar, por ejemplo, este peón. Lo vamos a coronar aquí arriba. Aquí. Y este lo vamos a convertir en una torre. ¿Ven? Come aquí. ¿Vale? Bien. Ahora esta torre come aquí. ¿Vale? Jaque. ¿Ven? Ya de raíz tiene que mover. Aquí. ¿Ven? La torre está totalmente operativa. Vamos a ver. Vamos a meter este peón aquí también. Hacke. ¿Hacke con qué? Hacke. Hacke. Ah, que hemos movido la torre aquí. Ya trae el peón. ¿Vale? Vale. Ya has dado la torre marcada. Vale, vale. Jaque, tiene que salir el rey. Ahora sí, ahora, vamos a ver, esta, hacke, si por lo que sea, la torre ya no tiene, le han dado dos hacke seguidos y no puede escaparse de poner una pieza en medio, entonces la mate automáticamente. Vamos a probarlo, vamos a ver, mira, si yo hago así, hacke, la única escapatoria que tiene el rey es poner aquí un peón, por ejemplo, entonces ya jugaría yo, ven, aquí, ahora avanza ese peón, ahora hacke otra vez, hacke. ¿Vale? Si el rey no puede hacer nada y se pone, hacke, vamos a quitar esto, si el rey se pone aquí, la próxima vez, hacke y mate, se la come el alfie, ya, automáticamente. Vamos a ver, eh, otra cosa, vamos a coronar un peón arriba, vamos a coronar un peón aquí arriba, ahí, y lo vamos a convertir en una dama, por ejemplo, ¿no? Esta dama está totalmente operativa, ¿eh? Vamos a convertir ahora otro peón aquí abajo. Este va apagado, este come aquí, y aquí. Vamos a convertir eso en un caballo, por ejemplo, y el caballo está totalmente operativo, ¿no? En cuanto que se ponga. Ahí, ¿vale? Bien, vamos a ver los hackeos. Aquí, hacke, eh. Tiene que cubrirte. Ahora la de aquí, y ya, hacke. Y ahora ya se come aquí, ¿eh? Ya es la segunda vez. Hacke, mate. Como no te puedas cubrir, o quitarte del medio, te da mate a la segunda, ¿eh? Tiene dos posiciones que da mate. Ahora, en cuanto que te detecta dos veces y no te has cubierto, no te has quitado del medio, da mate. ¿Eh? Bien. Eh, vamos a ver, vamos a poner ahora la blanca arriba, y vamos a coronar un peón abajo. Por favor. Esto, sigue comiendo al paso. Lo voy a repetir para que lo veamos, ¿vale? Y yo explico aquí, ¿ya es comer al paso? Sí. Entonces, come al paso. ¿Eh? Eso. Vamos a poner un caballo, por ejemplo. Y ahora el caballo, está totalmente operativo, ¿eh? Totalmente operativo. Bien, vamos a traernos otro peoncillo, este. Aquí. ¿Quieres comer al paso? Sí. Porque si no, 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 corona. Aquí. Ahora vamos a poner un alfi, por ejemplo. Aquí. El alfi está totalmente operativo. Aquí. ¿Qué pasa? No anda, seguro. Pero no se da razón mía, lo ve. Aquí. El alfi que le pasa. No señala casi ya. ¿Por qué? Ya que. ¡Jaque! El alfi que le pasa. Yo tengo que ver como he pisado. Y ahora sí le ha señalado alfasilla. Aquí hay un error. Aquí que ha pasado. Vamos a ver. Vamos a poner otro peón. Vamos a poner otro peón. Por una dama. ¿Eh? Ah, ¿tú sabes lo que pasa aquí? Claro, esto está relacionado. Claro, esto está relacionado con esto. Esto no podemos hacerlo así. Así lo estoy haciendo yo para probar rápido. Pero esto teóricamente hay que hacerlo así. Así. Primero la blanca. Y después las negras. Después la blanca. Y después las negras. Y si no, no varía. Como no, como no, 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 no varía aquí la blanca y la negras. Ya no detecta, ya se cree que está jugando la blanca y busca en la negras. Y no come o no hace jaque a la negras. O se cree que está en el mismo color. Hay que jugar así. Ahora lo pongo yo. Esto lo pongo yo de manera que solo puede jugar alternativamente uno u otro. Lo que pasa es que para probarlo tengo yo así. Vamos a poner un peón tranquilamente. Como se pone los peones. Ahí. Este aquí. Ahora juega las negras. Las negras. Bueno. Ahora lo hemos dado. Juega las negras. Vamos a ver. Este caballo ya no podemos. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos matar este. Aquí. Vamos a ver. Como lo estoy haciendo yo, no es. Lo suelo. Ya está habiendo estos. Jaques que no deberían de estar. Vamos a ver. Vamos a probar otra vez este jaque. Así. Si le damos otra vez jaque. ¿Eh? Ya es la segunda jaque mate. ¿Vale? Bien. Esto. Bueno, es lo que es así. En un principio lo vamos a dejar así. Y ya lo pondré yo para que juegue una vez una y otra vez otro. Una vez la blanca y otra vez la negra. Y así ya no hay error. Ya se probaría mejor y no daría tantos errores. Pero lo que esto es el error que da es porque lo estamos haciendo rapidísimamente. Vamos a ver. Jaque. 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 ¿Eh? Ahora tengo guerra ahí. Si le das jaque otra vez. ya mate vale bien esto es lo que se lo ha hecho yo mañana lo repasaré tranquilamente y ya veré yo las fallas que pueda tener y lo que no pueda tener en un principio esto es lo que se ha hecho hoy el coronar los peones y y y la parte de jugar negra y blanca vamos a ver si esto ahí esto lo vamos a ver por una torre pero ahora juega en las negras si yo clico en las blancas no se ha borrado la memoria de las blancas hasta que no clique yo en las negras ahí ahora ya si toco la torre si vuelve a la amenaza de las blancas pero si hago dos movimientos seguidos con las blancas ocurre que el movimiento segundo que haga me la pone en la primera pieza porque no había borrado la memoria todavía de la blanca eso es lo que nos está pasando ven ahora tienen que jugar las negras obligatoriamente y lo pone aquí aquí lo pone perfectamente y yo juego otra vez con la blanca puede ser que ya de problema porque no se haya borrado la memoria por los hacks o por lo demás ahora tienen que jugar las negras ven ahí ha ocurrido ahí ha ocurrido ven eso es lo que ha ocurrido entonces si yo juego dos veces seguida con la blanca no ocurre lo que han visto ustedes ahora mismo que salta la pieza de un lado a otro entonces ahora juegan las negras ven si yo hago así aquí se la come la torre porque ya y ya no cambia aquí y ya no cambia porque he hecho yo aquí dos movimientos seguidos con la blanca ahora en el momento que yo vamos a ponerle ahí ahora juegan las negras vamos a ver las negras las negras ahora descargaría la memoria de las negras y cogería la de las blancas yo vendría aquí ahora tienen que jugar las negras obligatoriamente porque si no no descarga la memoria aquí y ahora las blancas así tiene que jugar el tablero una vez uno y otra vez otro lo que pasa es que yo la tengo puesto aquí para que esto no me entretenga a mí mucho probando entonces ya lo voy a poner para que funcione una vez uno otra vez otro una vez uno y otra vez otro y nada más esto es la parte número uno del vídeo que yo estoy disfrutando mucho con el vídeo y y el código si querían estar de verlo sería este lo que se le ha hecho nuevo aquí lo que hace este botón bueno esto viene de aquí del formulario 2 en el formulario 2 se han puesto las pinturas las pinturas vos que lo que hacen las pinturas vos es poner en el texto lo que hice yo allá es la dama negra Q en la casilla 25 este botón que es la última posición que tenemos y aquí explica el botón que explicaba yo la otra tarde en el vídeo anterior simplemente eso si explican en el alfi en el del alfi pues entonces tendrán aquí el alfi y si explican en el de la torre pues tendrán la torre este form tiene los blancos y los negros los tiene aquí eso es el negro ¿vale? los tiene puesto todos debajo lo que pasa es que el botón trae adelante la pieza la trae adelante si es blanca trae uno y si es negra pues trae el otro y lo que hace es que toma el valor de del label el label más 328 reemplaza el espacio blanco por la barra baja para que sea el nombre del label y ese label es el que quita y lo manda a la posición original que es esta ¿vale? y este picture me lo he inventado porque esto como son peones no vamos a hacer ahora un código para cada peón lo que he hecho ha sido que me he inventado un picture nuevo que imita un peón y ese picture lo pone delante y ya está y no tenemos que estar ahora haciendo código para cada uno de los peones entonces esto es una pieza ¿vale? bien vamos a ir para arriba vamos a ver esto es lo que estuvimos viendo ayer de los mensajes ¿eh? que ya le he quitado los mensajes en este box y le hemos puesto que abra el formulario que acaban de ver en el evento de coronación ¿eh? porque eso hay que hacerlo en otro sitio esto es lo que cuenta cada vez que se mueva cuenta una jugada ¿vale? esto alterna la jugada blanca con la negra cuando se aplica en una ficha blanca sea cual sea el valor es 1 y si se aplica en una ficha negra sea cual sea o sea al revés sí, así era la 2 me parece sí entonces cada vez que se clique y se suelte el ratón en una pieza cambia este valor y por eso nos cambia aquí la la el texto de juegan blanca y juegan negra esto lo he puesto cambio de bando vamos botón 30 esto es lo que estuvimos hablando la otra vez pica aquí y ya cambia ¿vale? y esto igual si hay en color rojo pica aquí y como está en rojo ya el botón este se encarga de ponerla en su sitio esto liberar todo lo he tenido que quitar porque esto no es necesario y aparte que no me funcionaba bien liberándolo todo aquí tenemos las piezas que estuvimos viendo allá el de caballo el coro caballo blanco porque es corona y y y ya está y nada más el código de los hackers estos que he hecho automáticos hay que se lo come el rey automáticamente pues lo miraré yo porque creo que no estaba bien de todo pero vamos en un principio parece que ha ido bien y nada más esto es lo que se ha hecho espero que le haya y hasta la próxima ahora le haré aquí una tablita a ver si puedo leer la jugada repararé un poquito lo que estamos haciendo y y a ver que puedo inventar para poner aquí una tablita que cuando se vaya jugando se vaya guardando la partida y le pueda poner un nombre y la pueda guardar esto es todo esp est